Estamos pisteando aquí a gusto con mi compa entiolas Ahora que cumpleaños Ahora cumpleaños mi compa, 26 años nomas mi compa Mira la barbona que se carga 29 y medio Lejo el saludo A mi amigo el Deni Dice mas o menos asi Mi compa el chilango Y que me gustaba tanto Presumirte Ahora que digo No me pregunte De los sueños Que me gustaba tanto Y que me gustaba tanto Y que te beso Que me gustaba tanto Y que me gustaba tanto Y que te beso 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 Y que me pasalo Y que te beso A mí, que me gustaba como me veías y con la boca siempre me comías A mí, a mí me está doliendo mucho estar sin ti A mí, a mí me está doliendo mucho estar sin ti